Calendario de pagos para beneficiarios de becas Benito Juárez 2022 Sobre la beca universal Benito Juárez, para estudiantes de educación media superior, el primer apoyo corresponderá a los bimestres febrero-marzo y abril-mayo, en el que se entregarán a las y los beneficiarios 3.360 pesos a partir de la segunda semana de febrero. Enero no se contempla por ser periodo vacacional. El bimestre junio y julio se pagará a partir de la tercera semana de julio para quienes reciben depósito a cuenta, y a partir de la cuarta semana de julio a quienes reciben el apoyo por operativo en campo. El monto otorgado será de 1.680 pesos. En agosto no se entrega beca por ser periodo vacacional. El apoyo de los últimos dos bimestres del año, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, que corresponde a 3.360 pesos, se entregará a partir de la segunda y tercera semana de noviembre, para pago en depósito a cuenta y operativo en campo, respectivamente. ¡Gracias!